que tecachi promete concierto totalmente gratuito al pueblo de la vega por el apoyo que recibió luego de su salida de la cárcel villalona bueno ayer y durante todo este tiempo hemos hablado de esa inmensa masa de gente que ha ido a apoyar a tecachi a la vega y danielle hernández nombre de pila del cantante estadounidense agradeció a las personas de la ciudad de la vega con el mensaje diciendo ustedes desde las mañanas están ahí la promesa es firme y dejaré en manos de las autoridades que ellos se encarguen de eso refiriéndose al ofrecimiento de un concierto gratuito en dicha ciudad esas declaraciones las dio a través de instagram y la tenemos aquí en los sobrosos la gracia dio república dominicana gracia que yo los amo ustedes gracias por el apoyo gracias por el amor que la gente de la vega ustedes de mañana madrugada están ahí la promesa es firme luego dejar autoridades que ellos se encarguen de eso porque si me meto una discoteca es muy pequeño hay muchos de ustedes en gracias a mi abogado feliz porter miren es importante que ustedes se calmen ya se pueden ir a sus casas el procedimiento para ejecutar la libertad ya ha comenzado dios mediante él estará libre mañana así que gracias por todo y váyanse a su casa gracias por el apoyo gracias los amo república americana la vega los amo gracias por el apoyo gracias 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 señores podemos escuchar declaraciones de tecachi antes de continuar como opinión saludar a lo anki que nos está viendo desde nueva york gracias por ver a los sobrosos y por mantener siempre tu sintonía y que siempre está activo con este programa aparte de que nos está diciendo que está bajito el micrófono vaya a ver estamos red y que el de él y el mío está bajito nos dice vamos poniendo la pila con el sonido bien escuchamos la declaración de tecachi en cuanto a que ya sabemos que anteriormente le había anunciado de que un concierto también gratuito la vega entonces ya se va a dar sea la cantidad la gran aglomeración de personas que duraron días tardes noches madrugadas lluvias sin lluvia fuera de lo que fue el palacio en la vega pues serán partícipes de este gran concierto multitudinario de tecachi 6ix9 agradecimiento a todos los sin oficios fuera del palacio en apoyo a tecachi 6ix9 porque no estaban de acuerdo por su apresamiento en donde él como manera de agradecimiento donde mencionaba pues su show va totalmente gratis porque no puede coger para ningún lado tiene que hacerlo ya que esa persona cogieron sol sereno y muchas cosas pues tendrán totalmente su concierto dicho también por su abogado félix porte todo todos los detalles él mencionaba pues se van a aclarar más adelante de cómo sería que no lo haría que no lo haría en una discoteca en otro sitio como mencionaba por la cantidad de personas que quieren asistir y van a asistir y por lo por lo pequeño pero hasta ahora ese concierto va así que todo lo que estuvieron ahí haciendo vigilia ya se le dio lo que querían su concierto su dinero pero ese y ese es lo que sale ahí en ese video ponga el vídeo de nuevo cuando cuando miren señores repartir 4 y quién es nombre ni cuando ni cuando el dios miguel había tanta gente buscando en cámara que se llena lo que pasa hay tigre que ambito te cacha aquí en una discoteca afuera una foto te cacha y le roban una pilla lona loco por una milonga de esa espérate de lo mío hoy hay tigre afuera por ejemplo viene te cacha aquí a una discoteca y yo le puedo robar una foto y me la tiro ya yo sigo diciendo que yo soy amigo de tecachi andan unos tigres así y si dice que no yo soy amigo de tecachi vamos a regalar suerte dice que lo mandó mentira a la nombre de tecachi y se tiró fotos con él y de repente un ser y ya usted anda diciendo porque yo lo despuría todito entre las redes sociales de esos tigres que andan diciendo que no que yo soy amigo de tecachi vine a apoyarlo vamos a regalar los tigres vamos a estar regalando dinero y usted lo que le robó fue una foto de tecachi en una fuera de una discoteca como lleva el dañez hay algunos tú sabes cuáles son los amigos de tecachi aquí entonces no puede ser que el hombre de respeto tenga tanto amigo que tengo laboral y hay gente que se atreve a tanto por el sonido por el sonido que está dando eso si yo hubiese tenido una foto con tecachi aunque hace un ser si tecachi saliendo que yo lo logré capturar como nosotros hacemos yo hubiese ido allá de donde yo soy amigo de tecachi mira vamos a regalar su que lo que hace falta de un bull de un paquete y la gente que esto se lo cree mi amor y andan un otro de tigres así ayer a ver que un tródico de influencia tú lo ves de las redes sociales así que tiene una foto de tecachi que lo pudieron usar que él hizo por el trabajo aquí con par de artista bullying grabó par de discos y en esos rodajes hay gente que se le acerca y tuvo acceso a tirarse una foto con él y a conversar el tigre que tú sabes influencia de las redes y ya esos tigres me diciendo que conocen a tecachi que son amigos de los amigos personales de tú sabes que lo que hace falta dios míos no me lo deja aquí para llamarlo que lo que hace mandan a hacer dos o tres tíche que esto es barato a estos abrigos le ponen de que free tecachi ya no eso fue tecachi lo mandó conmigo ve yo y fue una foto de fanáticos que se tiran lo estamos dando seguimiento lo tiene no porque este programa hay que decir la verdad que este programa se basa en eso en de semana cara de los tigres la ropa 700 la serigrafía a 300 o 1000 y te la verdad no voy a ganar cinco mil pesos un sonido invertido te invierte en un sonido tengo una foto con tecachi la mensaje de provecho de toda manera la vega mando a 6 10 10 y chefe y tecachi no merece lo mando tecachi que lo que le hace falta para tener mentirales que lo que y dice desaparecen deporte va a seguir amigos no pero yo no creo que la gente se atreve a tanto dios mío lo hacen yo de puré lo internet de los tigres que di que yo conozco a tener porque ellos y los serios que se ponen o que yo su amigo tecachi yo vi un ensalzo de vip y no me dio su amigo tecachi tú sabes y se hace yo es el compañero yo entrevistando los serios y que y que te trae por aquí no tú sabes amigo tecachi mira no mandamos 6 suerte y van a porque él no dijo hablador y yo en la lista era en una sola foto que se tiraron en un rodaje de que aprovechó una tú sabes y tú ya te gachito de tirar tu foto con una figura pública así no después este país y lo grave del caso es que hay que decir lo están apoyando a un muchacho que está en un proceso judicial que aunque es posible que él salga con una indemnización pero es un proceso delicado porque estamos hablando de un incidente en el que él llegó con un grupo de gente a un delicado tranquilo delicado que bien que viene a estar poniendo la gente loca delica una riña de 20 ya ahí le di en también sí pero porque pero porque fue la riña sí sí pero que es un asesinato a pelear a pelear a un a la gente no ponga la de grabación a la gente clara está preso porque es famoso si usted y yo nadie se entera de eso pero caemos por eso igualito no hablo de eso no caen preso cuánto programa ha tenido la gente que la trompa y el que vaya a poner la querella en muñecita y ni caso le hace pero acuérdate que dice que no fica le pute otro o usted otro hombre lo que tiene que cuidarse en la calle así que dice ahora acuérdate también que después de la cosa pero pero porque no me ha dejado de la situación porque acuérdate que ok esa riña de hombre pero cuando ellos fueron a la justicia verdad donde estaba tecache el país entero estaba buscando tecache en samaná entonces si una persona que no tiene ningún problema que no debería de tener ningún problema con la justicia oye que cínico oye que hace que hace para allá pero que es una persona y se iba porque una figura pública demasiado popular a nivel mundial en la india ha hecho el concierto demasiado popular villalona villalona de que le llegó es el fiscal de turno la película de una vez sin fecha sin nada donde te traigan lo traigan los mediante tecache tiene que ser el estadio olímpico de la vega para ese concierto ayer que él tiene que hacerlo ahí digo yo si ellos quieren porque hay mucha gente a decirme a mí nada de eso ese muchacho y siento ese mediante por la persona que es la persona que no es lo mismo una galleta del presidente a que te la de un conchero pero porque no buscaron a los otros no usieron mediante con nosotros no lo que dieron gol pero los demás lo que son nadie le puso una querella nadie sabe quién es también nosotros fueron unos ridículos el dj ese el mismo daimo la mafia otros ridículos que inventan eso y cortaban la boca y después la nariz subió el gol para arriba y con tape que no se está sentado entonces vamos a esa ridicule ya por eso ese pueblo está bien que está mal que yo hagan eso porque no conocen el tipo pero también ustedes lo hicieron mal el bambú de otro interno que nunca se supo donde estaba interno claro que tenía después con el cuello aquí después que salió hablando de una entrevista después de cortaba son ridículos y que no tomen como ellos quieran también les gusta estar respondiendo por instagram daimo la mafia lamentablemente cuando digan daimo el de tecache daimo el de leo con tecache daimo el de tecache te conoce por eso daimo y tanto talento que tienen pero imagínate mucho talento pero se vayó ahí con ese sí sí y tiene canciones con casi todos los artistas aquí no durísimo es duro tiene mucho talento daimo pero mira ahora daimo cuál es tecache ya así es que te van a llamar ahora porque eso no no debió llegar tan lejos debieron buscar un padrino hablen con ese hombre digan que no hay problema que no estamos haciendo música y lo que rompieron ahí adentro si rompieron algo que lo dudo es que lo pagaran y ya ah no yo vamos a joderlo ahora vamos a la justicia y se debió llegar una conciliación vamos a ver si fue el viernes yo creo que ya para el sábado domingo eso debió llegar una conciliación y no pasa de ahí o sea no tardíamos a esta fecha hablando de este no quiero estar en los zapatos de los de los acusados lo que acusó que le ofrecieron cuarto y ellos y ellos dicen que hicieron un juicio como quiera para dejar eso así atención el mismo daimo lo dijo pero como yo le dije ayer no es bueno en esta semana no es que ellos van a ir a un juicio de fondo donde se le va a dar una condena no es a un tribunal donde van a hablar de ese tema y van a llegar a un acuerdo económico y eso no es que va a pasar pero ya no porque no 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 es una fianza de la medida de coerción que eso es otra cosa entonces que ahora y la papa para quedar de acuerdo con los afectados exactamente para ese es el camino de un lado de paso puede ser sí porque no es ni siquiera en eeuu pasa eso de que un artista le da golpe a otro y que no 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 tuvo a preso y se va a seguir un proceso y a partir de ahí el juez de arraigo va a determinar tu situación igualito que pasa aquí lo que pasa es que se duró demasiado en un proceso aparte de la justicia dominicana ahora tienen y los procesos judiciales que son lentos entonces ya tú sabes que muy cargada ahora ya tú sabes que el contenido no no es que yo yo pensaba que él iba a salir de otra manera manito que el maletín iba a llegar vamos a trancar lo que el maletín no lo van a dar y nada los par de días sabiendo que un psicópata que era para dormir en el suelo donde quiera en este caso como creo que lo mencionaron dónde están los que acompañaron a tecachis que hace el ministerio público que está lo que acompañaron a tecachis que están en el lío no se han vuelto a mencionar ni aparecer y donde que hace el ministerio público no muy débil la justicia muy débil ahí estamos viendo la caravana de gente desde la vega así que ya salió va a estar en santo domingo se va a establecer en santo domingo para seguir el proceso de salida y ahí está moviendo la gente acompañando de cachis hasta la capital vamos a ver eso y esa gente van para la capital y motor bueno estamos viendo cortesía de la gente de reconocidos para ellos un saludo a jesús mira a ver la policía lo llevan hasta allá saliendo no no es de ser más feliz más peligro la visión de cachos y ya ustedes saben cada vez que haga una una audiencia y va para allá ya tú sabes interior fue vender y